Durante una semana se capacitó y obtuvo su certificado para fumigar. A sus 74 años, Gerardo Reyes, quien es alcalde vecinal de Manpuesto, carga esta pesada máquina con una mochila de insumos y combustible para luchar contra el dengue en su sector. Fui a la subgerencia de salud de la MBT, ahí la subgerente, y ella pues tiene ahí una interlocutora, que es la que sube, baje el volumen o apaga la radio, y ya está. Y me dijeron que no había nada, que no tenía logística, no tenía ningún presupuesto. Es decir, esta máquina también me la han donado, pero no es para que yo la tenga guardada. Ustedes son testigos que estamos haciendo un bien a la población, y esta población de aquí en Manpuesto es la más vulnerable, la más certificada, la más abandonada. Pero en este tema del dengue, pues, el dengue no selecciona a ciudadanos, a todos los atajos. La máquina fumigadora fue donada por la Gerencia Regional de Salud gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo. Este fin de semana, el alcalde vecinal fumigó la institución educativa parroquial San Esteban de la Prolongación Miraflores, en beneficio de más de 400 estudiantes. También intervino en viviendas y hasta tiene una agenda para visitar otras urbanizaciones. Ya hay alcaldes vecinales que me han pedido que los tenga agendados. Primero es Territorio 1 Chicago, luego viene Territorio 10 San Andrés, luego 44 La Arboleda, San Eloy, luego está La Rinconada, 34, luego está Palermo Norte. El trabajo del alcalde vecinal en Trujillo no es remunerado y gratis es también la fumigación que realiza Gerardo Reyes contra el dengue. Lo único que pide apoyo es para los insumos y la movilidad. Bienvenido sea el granito de arena que puedan poner por la ciudad de Trujillo, ya que las autoridades que les corresponde hasta hoy son indolentes. No les importa si la población vive o muere. Lo único que les importa es cuando ya viene la campaña política, la campaña electoral, disculpenme, pesco esos patas con cabezas de pollo y ya tienen el voto comprado. El alcalde vecinal de Manpuesto ha pedido apoyo a empresas agroindustriales para continuar con la fumigación contra el dengue en sectores de bajos recursos económicos, pero a la fecha no obtuvo una respuesta positiva. Cualquier ayuda puede comunicarse al 990-024-114.